Soy J.J. de Discharge y esto es Orbital Rock. Gente de Orbital Rock estamos en Rock al Parque 2022 con Discharge. Bienvenidos a Colombia. Es un placer estar aquí. Gracias. Sabemos que eres la escuela de punk, de trasmétal. ¿Te imaginaste la percepción de los latinoamericanos con tu música? ¿Te imaginaste que podrías tocar todos estos tipos de gente? No, nunca realmente. Especialmente cuando es el otro lado del planeta, de donde llegamos. Y en Latinoamérica, en Sudamérica, es una de las más grandes fanbases. Siempre nos amece como el mensaje puede llegar tan lejos. Y, como dije, tocar los corazones. Ay, no, nunca, nunca. ¿Qué haces como banda para todas estas nuevas personas que entran en punk, en metal? ¿Sí? Para que les dejen de continuar. No te parles. No te parles. No te parles. No te parles. Sí, yo quiero decir que estamos haciendo lo que hacemos. ¿Sabes lo que quiero decir? La música y la performance realmente se encuentran para sí mismo, ¿sabes? La gente se ve eso y siguen.